Cómo hacer que tu perfil de Facebook sea público Hola y bienvenidos a nuestro canal WebWiz En este tutorial te enseñaré cómo hacer que tu perfil de Facebook sea público Así que quédate hasta el final para entender apropiadamente el tutorial Vamos a entrar en la app y desde la página principal iremos a menú En la parte de abajo, configuración y privacidad Y a configuración Vamos a bajar hasta el apartado de público y visibilidad Aquí podremos seleccionar con exactitud qué información queremos que sea pública Cómo, la información básica Cómo pueden encontrarte y contactarte los demás Publicaciones Historias Reels Seguidores y contenido público Perfil y etiquetado Y así es cómo hacer tu perfil de Facebook sea público Gracias por ver Gracias por ver